Buenos días, oficial. ¿Me podría dar su nombre? ¿Es servidor público? Sí, servidor público. Buen día, mi nombre es Gerardo Ramírez. Álvaro Córdoba López. Álvaro Córdoba López. Servidor Cristian Jaramillo. Ah, sí, muy bien. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que yo soy el dueño de los tranvías. Entonces, me imagino que está documentando por ahí que estamos encerrados en la pensión, me imagino. Pues mire, yo realmente desconozco cuál es su situación. Yo únicamente estoy cumpliendo, bueno, estamos cumpliendo nuestras funciones. Me imagino que a usted le ordena alguna persona en especial, Gabriel Llanes, que venga y que vea que mi unidad está resguardada porque al final del día él me sigue. Permítame tantito, déjeme hablar. Él, a toda costa, Gabriel Llanes, que es, me imagino, su jefe, que es el director de Secretaría de Seguridad Pública, que él está demandado ante una instancia de un tribunal y él, a toda costa, manda sus elementos a mi pensión todos los días. Incluso tiene una unidad, la R04 de la policía, destacada a su dirección y ellos, bueno, a toda costa vienen, nos amedrantan. Incluso hay una RP 197 en la esquina de Canción India y en la esquina de Tatanacho, bueno, nada más estoy documentando a lo que mi derecho exige. Sí, sí, como a tu derecho. Bueno, ¿qué es lo que requiere, caballo? No, ya se identificaron. Si usted trajera, sería importante si trajera su credencial de Secretaría de Seguridad Pública. Sí, la puerta me la puede mostrar. ¿Para qué situación la quiere hacer? Ya le informé, el señor Gabriel Llanes está demandado. Mire, mire, yo no sé qué situación tiene la atención. No, no, si tiene que ver usted, le voy a decir por qué. Permítame, permítame. Porque viene y viene a revisar un domicilio. ¿Viene a revisar un domicilio? Yo no vengo a revisarlo. Claro que sí, está grabado en el video, que viene, se asoma, viene el documento e incluso le dice que venga y que... Toma, escrito, está en video, está en video. También le muestro que... Con su permiso, que tenga buen día. Igualmente, que tengan buen día, señores. Gracias, cabrón. Hasta luego.